Manifestación de refranes Imbéciles, entras en el hospital con el culo literalmente colgando Tu vida se cuela en el baño y se masturba pensando en que te mueras lento Y lo pases bastante mal, medicamentos hacen cuelga de hambre en el hospital Se atrincheran en la cocina, activan cargas explosivas Cierta alcantarilla de una acera vecina sale volando, entra por la ventana reventando Cortina y cristal se incrusta en tu cráneo cual propina vital Ser escuciente sabor espejo en formato ahorro, su frente tras el flequillo Pidiendo socorro, parados dicen no cobro, frenillo grítame corro Perros atados al tobillo sueñan ser cachorros Martillo espacial haciendo cosquillas a las fallas Seísmos de hand flyers de metralla en los buzones Somalilandia en el país de las amputaciones por sorpresa Sopa hiper espesa, nueva arma sur sudanesa Siempre dejo un hueco en la persiana para poder mear ante sus cuerpos definidos Nuestra mamma postería, que se joda la artistería y vuestro puto humanismo Sin arterias ni artillería no se habita el abismo Hiperautismo social, violando automatismo virtual Dualismo magistral, visto aquí más gilipollas allá Lo potente es un fragor, allende cualquier salvador Me oír bien dentro doente, criogenizador Me limpio el ojete con toda esa gente higiénica Me limpio el ojete con toda esa gente higiénica Me limpio el ojete con toda esa gente higiénica Me limpio el ojete con toda esa gente higiénica Me limpio el ojete con toda esa gente Me limpio el ojete con toda esa gente Me limpio el ojete con toda esa gente higiénica